Un día más que me ha regalado Dios para levantarme con ánimo, con fuerza, a seguir luchando por mis sueños, días difíciles que te tocan levantarte por las mañanas para lograr tus sueños, días que tienes que levantarte para seguir cumpliendo lo que tú quieres y llegar, saber de dónde vienes y hacia dónde vas, saber a qué te diriges y por qué lo quieres. Nunca puedes rendirte por muchas dificultades que te pasen en la vida, deber seguir luchando por tus sueños, con la fe de Dios todo lo podrás lograr, sigue luchando, nunca te quedes atrás, que si te quedas atrás te arrepentirás por no haber cumplido tus sueños que siempre has soñado. Sigue rezando todos los días, todas las mañanas, cada vez que te levantes, cada vez que te acuestes, dándole gracias a Dios por todo lo que te ha dado, por seguir teniéndote en pies, por seguir luchando por tus sueños, saber quién eres, saber a qué viniste hasta el mundo, saber a qué te diriges para dar un buen futuro en tu vida. Nunca te rindas, sigue adelante, hazlo por tu madre, quiere lo mejor para ti y tú quieres darle lo mejor a ella, darle lo mejor a ella, logrando tus sueños que ella se sienta orgullosa de ti, siempre mira hacia adelante, nunca mires hacia atrás, que hacia atrás están todas tus dificultades que has pasado por lograr tus sueños. Nunca te olvides que Dios está contigo y tu madre está luchando contigo en las buenas y todas las malas. Hazlo por ella, con Diosito adelante. Amén. Amén. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.